Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Febrero 15. Nunca obtendremos la libertad y la satisfacción a largo plazo que pensamos que la autosuficiencia nos dará. Ignorar a Dios nunca ha sido un camino hacia la bendición. Hay dos mentiras que nos tientan en alguna que otra vez. Son las mentiras que alentaron la decisión desastrosa de Adán y Eva en aquel momento de tentación en el jardín. Es verdad, estas mentiras tienen tanto poder ahora como en aquel entonces. La primera es la mentira de la autonomía. Esta mentira establece que tú eres un ser humano independiente con el derecho de vivir como tú quieras. Si eres padre, sabrás que tus hijos tienden a abrazar esta mentira. Es por esto que a ellos no les apetece tu corrección ni estiman tu autoridad. Desde el inicio, nuestros hijos creen que sus vidas les pertenecen y que ellas son la única autoridad que necesitan. Pero no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si Dios nos creó y lo hizo, entonces le pertenecemos a Él. Yo acostumbro a pintar cuadros como forma de pasatiempo y cuando termino una pintura, esta me pertenece. Precisamente porque yo la hice. La pintura no es autónoma. De la misma forma, la autonomía humana es una mentira. La segunda es la mentira de la autosuficiencia, la cual establece que tengo todo lo que necesito a mí mismo para ser aquello a lo que fui llamado a ser. La verdad es que Dios es el único ser autosuficiente en el mundo. Nosotros fuimos creados para ser dependientes, primeramente de Dios, luego de una comunidad. Todos necesitamos ser enseñados, animados, advertidos, fortalecidos, perdonados, sanados, restaurados, consolados, amados, reprendidos y salvados. No podemos hacer estas cosas por cuenta propia. La autosuficiencia humana es una mentira. Jesús nos llama a rechazar la mentira y a venir a Él. Debajo de su yugo es donde podemos encontrar libertad. Él dice, Podemos obtener libertad, pero no en las promesas vacías de la autonomía y la autosuficiencia. La verdadera libertad se encuentra cuando la gracia ata tu corazón a Cristo. Una vez librado de intentar ser lo que no puedes ser, podrás llevar la carga ligera del perdón y la gracia restauradora. Para profundizar y ser alentado, Génesis capítulo 3.